No, gente, ¿vieron esta noche lo lindo que está? Una foto y todo, pero después tal vez subo una historia incluso para que la puedan ver mejor, así ven la vista que tengo desde el departamento, que es increíble, pero nada, gente, estoy ya muy cansado, ya es muy tarde, ya llevamos 7 o 8 horitas de stream, creo que más que suficiente, siento que no fue el mejor stream de todos, pero bueno, le pusimos onda, voy a intentar compensar en el próximo, qué decirles, no se olviden de seguirme en las redes sociales que están acá abajo, como siempre, descargarse la extensión que les avisa cuando prendo, stream, yo fui Doctor Higo, los quiero un montón, besito a todos y nos vamos viendo mañana más y mejor, como siempre, gente, descanso, chau, chau, chau. Che, Gobier, ¿seguís en el stream? ¿Y vas a hacer algo ahora? No, ¿qué amiga? No, noorders, ya fue. La Cámara de la Cámara 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 Tremendo, como te perfora el cerebro Mataron personas, pero de verdad No entiendes nada Por eso les tratamos de decir Son chicos que no tenemos bien la cara Y nos dicen, ay viene aquí Y nosotros vamos atrás de él Y no es Hit, hay puntos que son más importantes que otros Porque alguien tiene duda Y nosotros, no nos podemos quedar 6 años más 10 años más Y después quién lo venía Todo el tiempo Perdón, no quiero participar de esto Te metes, te metes el culo limpio No tenés que tener amantes Este fenotudo, yo no me da a gozar Relaciones, no me da a gozar Era esa Eso significativamente es que me atura Si se hizo la otra de las cosas Si la relación es importante Relájate gozar Si lo situó Un poco, a la otra de las cosas Uhhh Vamos, te metes Uhhh No tenemos, si las Casi es Uhhh Uhhh A LO A LO Tudo ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde? Me quedo en Twitch Sí, sí, lo conseguimos Rodri se queda en Twitch ¡Oh, carajo! Sí, lo conseguimos ¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿vos viste cómo me dejaron? Es igual, tenés un poquito marcado este ojo Y una venda en la mano No sé cómo te sentirás vos Quizás físicamente un poco dolido, pero estás en Twitch No es lo que querías Estoy feliz ¿Te seguro que no me lo pasó? No, estoy bien No, no, no Felicito, hijo de puta, te felicito ¿Cómo es que está manito? Amigo, basta, basta Bueno, pero... Estamos bien, estamos bien Amigo, ¿eh? Amigo... ¡Vamos!